Cuando ya nadie esté en hombre Cuando no estés a mi lado Me abre de morder las manos Mi tentación, mi pecado Me abre de morder las manos Mi tentación, mi enloquecido pecado Junto a una estrella perdida Aturdiré mil quimeras Para beberte de nuevo En un camino cualquiera Para beberte de nuevo licor de miel En un camino cualquiera Donde la luna no alumbra nunca Donde la noche cobija y calla Quiero amarrarme a tu boca Junto a la arena en la playa Quiero amarrarme a tu boca Cariñito Junto a la arena en la playa Me voy abriendo la noche Me voy abriendo la noche El beso aquel que me diste No lo he encontrado en ninguna El beso aquel que me diste Florcita azul No lo he encontrado en ninguna Adiós te digo y no tiemblo Aunque te llore hasta el alma Yo soy del mar Yo soy del mar y este grito revivirá O morirán mi guitarra Donde la luna no alumbra nunca Donde la noche cobija y calla Quiero amarrarme a tu boca Junto a la arena en la playa Quiero amarrarme a tu boca Cariñito Junto a la arena en la playa No lo he encontrado en ninguna Lo he encontrado en ninguna